Ahora sí que andamos todos los fuertes Sabes que te quiero, sabes que te amo Con todo el alma es lobar corazones Después del gusto te paso pensones Y eso Sabes que te quiero, sabes que te amo Con todo el alma es lobar corazones Después del gusto te paso pensones Y eso Y ese es a Mateo, a Mateo Y ese es a Mateo, a Mateo Y como lo bailan las chicas Izquierda, derecha Izquierda, derecha Ahora gente, son te de nación Y como lo vamos a decir Durazno, tiquita, flor de cani cani Vivan, piscas, araña, pinta y cani Después del gusto te paso pensones Durazno, tiquita, flor de cani cani Vivan, piscas, araña, pinta y cani Después del gusto te paso pensones Y eso Y muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Y esa vueltacita, vueltacita Y vuelta, vueltita Y vuelta, vueltita Y ahí como lo bailan, como lo gozan Hazlo Estudiante, caspa y matango y quimán Cuaderno y pata y sacar guato y quimán Después del gusto te paso pensones Y ganamos, ganamos fuerte Estudiante, caspa y matango y quimán Cuaderno y pata y sacar guato y quimán Después del gusto te paso pensones Y eso Kiwi, kiwi, kiwi se quequita Kiwi, kiwi, kiwi se quequita En el de los tablasiquis En el de los tablasiquis de Ancello ¿Sí o no? Adiós, arriba, arriba Y eso Orgullosa, linda, poco a ti Tú eres culpable de mi sufrimiento A ver, como dice Orgullosa, linda, poco a ti Tú eres culpable de mi sufrimiento ¡Ahora! Si la he querido, si la he adorado Solamente por enamorado Si la he querido, si la he adorado Solamente por enamorado ¡Ay, ay, ay! Vengan a las orgullosas Y las orgullosas de Ancello ¡Y eso! Y vamos a las llamas Y rompen taquito ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Ahora sí, como dice, como dice! ¡Eh!